Allí, con motivo de su cumpleaños, viene un poco menos alto hoy. Viene tranquilo. Adelante, Nayib, relax. Déjeme a Nayib tranquilo. Pero yo quiero saber, porque este señor tiene que trazarme pausa. Relax, adelante. Bien, miren, yo quiero referirme al tema de los cien millones para la contratación de artistas en este periodo navideño. Se ha hablado mucho de este tema, pero cada vez surgen elementos nuevos, elementos diferentes, que desde mi punto de vista, los últimos que han surgido, lo único que han hecho es complicar aún más la situación. ¿Por qué? Porque la idea, la intención del gobierno dominicano, del estado dominicano, de quien sea en el gobierno dominicano, sea el presidente de la república, Luis Abinader, fue la de ir en ayuda de la industria del entretenimiento, de la industria de la música, de la música, que tienen todos estos meses del año dos mil veinte, sin producir un solo peso, sin dar un golpe, como se dice popularmente, y muchos de ellos, la gran mayoría, sin recibir ninguna otra ayuda del estado dominicano. Los cien millones de pesos, originalmente, no eran como ayuda, sencillamente era un contrato para que ellos realizaran unos especiales que serían pasados los días veinticuatro, veinticinco de diciembre, treinta y uno de diciembre y primero de enero, donde estos bachateros, merengueros, salseros, urbanos, participarían. Nuestra queja desde el principio fue la no inclusión de muchos artistas que no son tan conocidos, que no son tan famosos, y que también tienen necesidades, y que también han sido afectados por la pandemia durante este año dos mil veinte. No se trataba de un regalo, se trataba de una medida especial para ir en auxilio de la clase artística dominicana, y cuando yo hablo de la clase artística dominicana, yo no solamente me refiero a los cantantes o a los artistas conocidos, por ejemplo, como muchos de los que estaban dentro de ese grupo que a mí me encantan sus canciones, su música, Johnny Ventura, Fernando Villalona, Eddie Herrera, entre otros, Milly, entre otros artistas, que fueron contratados, y que son grandes artistas dominicanos, que de ellos también dependen sus músicos. Ahora, señores, ustedes creen que un músico, que un joven que trabaja colocando los instrumentos donde se va a tocar, que popularmente se les llama a esos jóvenes manboy, creo que se le llama, Rosendo. Sí. El manboy, o los manboy. Es el que traslada. Son los que cargan los instrumentos, las bocinas, los micrófonos, los pedestales, son los que arman todo el equipo de sonido para que esa orquesta pueda tocar. Esos jóvenes, si no hacen ese trabajo, no tienen ingresos, pero lo decíamos también con relación a los músicos, el saxofonista de cualquiera de estas orquestas, el trompetista de cualquiera de esas orquestas, el tamborero, el guirero, el músico que fuere, que no toca, no recibe ningún ingreso, porque no son empleados fijos, no tienen un sueldo fijo mensual, no. Ellos reciben una remuneración de acuerdo a la cantidad de fiestas que puedan tocar. Y si no se tocan fiestas, bueno, pues sencillamente esos músicos, esos jóvenes, esas personas que se encargan de preparar todo el escenario, montando los equipos, no reciben ni un solo peso. Y es precisamente a ese grupo de personas, eh, que principalmente va a impactar de manera positiva esas contrataciones que hizo el gobierno dominicano. ¿Dónde estuvo la falta? Y eso lo decía la semana pasada, y tengo que reconocerlo, mi compañero de programa, el señor, ¿cómo se llama este señor que está aquí al lado mío? Felipe Romero Sánchez. Felipe Romero Sánchez. Se te olvidó el nombre. Fue el procedimiento para la adjudicación de esos contratos. Fue la inobservancia de la ley trescientos cuarenta guión cero seis, que es la ley de compras y contrataciones de la república dominicana, que no se tomaron en cuenta los requisitos que establece esa ley para hacer ese tipo de contrataciones. Ahí estuvo la falta, ahí estuvo el mal de todo eso, porque la intención, la intención es positiva, y yo estoy de acuerdo con esa medida. Yo estoy de acuerdo con esa medida, porque si hubo una persona que en este programa con mucho tiempo planteó una medida como esa, es quien les habla, Nayib Chaedez, de manera responsable, porque yo lo que digo, lo mantengo, si me equivoco, soy capaz de reconocer mis errores, y de reconocer mis equivocaciones, pero entiendo que la medida de ir en auxilio de la clase artística, de los músicos, de todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, no fue una medida equivocada, fue una medida correcta. Ahora, como se hizo, como se llevó a cabo, como se realizó, como se implementó, ahí estuvo realmente la falta, la falta porque no se cumplió con lo que establece la ley, ahí está lo cuestionable de todo esto, pero peor aún, cuando se dan cuenta de la situación que se hizo a espaldas de la ley trescientos cuarenta guión cero seis, sobre compras y contrataciones, entonces el director del gabinete social, el buen amigo Tony Peñaguaba, se despacha diciendo que esa es una ayuda solidaria, ahí fueron, ahí fue que de verdad metieron la pata, ahí fue que de verdad, no la metieron, la hundieron más, porque algo que pasó de ser el pago por los servicios que iban a brindar estos artistas, se convirtió en un regalo del dinero del pueblo dominicano, un regalo del erario, simple y llanamente, a esto es un apoyo solidario, no, no, lo que debió hacerse fue regularizar esa situación de los contratos, con las recomendaciones, con las orientaciones, de la dirección general de compras y contrataciones, para que esos artistas y otros que fueron dejados fuera de ese paquete, tuvieran la oportunidad de producir algo de dinero en esta temporada navideña, por ejemplo, otro sector que fue ignorado de la clase artística, los humoristas, los humoristas que también se han estado quejando de que fueron excluidos, de que no fueron tomados en cuenta, y ok, usted puede mencionar dos o tres humoristas que posiblemente no necesiten esa presentación o ese dinero en esta época, sí, pero hay muchos otros que si la necesitan, porque no todo el mundo está en la misma condición económica, no todo el mundo está bien, no, hay gente aquí en este país, en los diferentes ámbitos de la vida nacional, que ha tenido un dos mil veinte, perdónenme la palabra, desgraciado, ha tenido un dos mil veinte azaroso, sí, así como usted me escucha, entonces, hay personas de el ámbito del humor, que también debieron ser tomados en cuenta por las autoridades, para hacer esos especiales, o esas presentaciones, a través de la televisión, de la radio, de las plataformas virtuales, para llevar alegría al pueblo dominicano, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, y usted oye a la gente, esto no es tiempo de fiesta, para estar regalando dinero, no está regalando ningún dinero, dinero, le están dando la oportunidad a un sector, como es el sector del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, de la música, de que pueda tener algún tipo de ingresos en este momento, luego de pasar tanto tiempo, durante este año dos mil veinte, sin haber podido hacer nada, pero si el estado, el gobierno dominicano, le da más de doscientos mil millones de pesos todos los años al gran empresariado, en exenciones, en exoneraciones, en incentivos, si el gobierno ha ayudado en múltiples ocasiones a los grandes empresarios de zonas francas de este país, que son millonarios, y han ido en auxilio de ellos, no sé cuántas veces, si el gobierno le ha dado ayuda a los empresarios del sector turístico, cuántas veces, ¿por qué no puede entonces el gobierno dominicano ir en auxilio de la clase artística de este país? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo creo, Nayib, que en principio, la ciudadanía apoyó la decisión del gobierno de ir en ayuda de la clase artística, lo que yo creo fue que en términos de opinión pública, eso no se manejó bien, y es lo que ha complicado la cosa. Primero, las fotografías que se difundieron al momento de la entrega molestaron mucho, porque ahí aparecían elementos que le han enrostrado a este país su riqueza, de mil maneras se la han enrostrado, entonces aparecer ahí recibiendo una suma millonaria, yo creo que eso molestó, básicamente. Pero el dinero se lo han ganado como ellos, trabajando. Yo no, eso no es lo que se está haciendo. Pero se lo han ganado trabajando, se lo han ganado con su esfuerzo. Claro que sí. Con su talento, con su sacrificio, bueno, pero está bien, está bien. Y después ya el manejo, después que se crea la controversia, entonces las llamadas de Tony, las respuestas de Tony a la prensa, una rueda de prensa en Palacio, donde no admitió preguntas de la prensa, y la complicación con contrataciones públicas, que finalmente es la que recomienda revocar los contratos y dejar eso como una ayuda solidaria, supuestamente. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? No se manejó bien. La gente, la gente, hay algunas personas que critican todo. Hay algunas personas que critican todo y se han convertido en jueces a través de las redes sociales, donde ellos condenan y absuelven de acuerdo a lo que ellos piensan o a lo que son sus intereses. Porque critican que se les dé esa ayuda o esos contratos que se le permita tener ingresos, brindando un servicio al Estado Dominicano, a esos músicos, a esos artistas, a todos los que componen esa industria del entretenimiento. Pero si ese dinero estuviera dirigido a beneficiar un sector al cual ellos pertenecen, ellos estarían muertos de risa, estarían totalmente de acuerdo porque sí es necesario que eso se haga. Ah, porque a ti te beneficia, ¿verdad? Pero cuando eso va a ayudar a otros que sí lo necesitan, porque no tienen dinero, porque yo creo que me digan a mí, ¿qué va a recibir un tamborero si no toca ahora en Navidad? ¿Eh? ¿Qué ingreso va a tener ahora un guirero, un saxofonista, el pianista, quien sea de cualquiera de estas orquestas? Si no toca una fiesta, a ver dónde va a estar el ingreso de esa familia. Ah, pero hay que criticarlo todo, porque si a usted no le beneficia esa medida, la medida es mala, la medida no sirve. No, la medida no es mala. La medida fue mal aplicada, que es diferente, por no observar los preceptos establecidos en la ley trescientos cuarenta de compras y contrataciones. La medida fue mal aplicada, por dejar fuera a una serie de artistas dominicanos, de músicos dominicanos, de humoristas dominicanos, que también necesitaban trabajar en esta época, para llevar esos ingresos a su familia y para poder cubrir con sus necesidades prioritarias. Por eso fue mala, pero en 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 el sentido, en sentido general, en sentido general, la decisión de contratar orquestas, contratar músicos, artistas dominicanos, de darles ese trabajo, en esta época navideña. En sentido general, la idea es buena, es buena, es positiva, y es una idea que nosotros, desde el principio, hemos apoyado, aunque no estamos de acuerdo, repito, en la forma como se llevó a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!